Hola experts, primero que todo vamos a empezar a hacer abdominales. Esto se trata de cómo hacer ejercicio diariamente, lunas a viernes, sábado y domingo descanso. Todos los días, lunas a viernes, sábado y domingo descanso. Esto es cuatro series de doce abdominales. Ok, primero abdominales normales y luego abdominales arriba y abajo de las piernas. Vamos a la segunda. Segunda lista, parten dos. La distancia entre cada una de las repeticiones es treinta segundos. Haces doce abdominales, treinta segundos en este caso. Cuatro series. Cuatro series significa cuatro veces. Cuatro veces, doce abdominales. Treinta segundos en este caso entre cada uno de los abdominales. Vamos a la tercera. Tercera. La última, ya cuando terminamos la última, hacemos luego flexiones. Igual, doce series, perdón, cuatro series de doce flexiones. Vamos a hacer la última abdominal. Vamos a hacer la última. Tercera, vamos a hacer la última. Vamos a hacer la siguiente. Los primeros. Vamos a hacer la segunda. Se ve un poco oscura la imagen porque el sol está pegando de frente. Con flexiones ahora. 12 flexiones, 4 series. Vamos a ir por la primera. 30 segundos de descanso. 12 flexiones, segunda serie. Vamos a la tercera. Una serie, falta una. Cuatro series, 12 flexiones. Lo importante aquí es hacer ejercicio de la parte de arriba del cuerpo. Parte del medio y parte de abajo. Tienen que hacer flexiones abdominales y piernas. Mínimo. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Hacer una serie de ejercicios para hacer un ejercicio mínimamente, pero suficiente. Ahora vamos a hacer sentadillas. Cuatro series, 12 sentadillas. Es decir, que ahora vienen las piernas. De esta forma, cuando vayan a hacer un trabajo fuerte, ya están preparados físicamente. No importa si ustedes son cargadores de cemento, no importa si ustedes son informáticos, si son maestros. Cualquier tipo de trabajo que tenga o no tenga esfuerzo físico fuerte, igual necesitan hacer ejercicio. Vamos al siguiente. 12 sentadillas. Cuatro series. Faltan dos series. Dos series. Faltan dos series. Tres segundos de calcio. Entre cada serie. Entre cada... Sí, cada... Serie. Exacto. Faltan dos series. 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 pantorrillas ya hicimos cuáleses para pantorrillas es decir entrenar todo el cuerpo mínimamente por lo menos pero para que estemos aptos físicamente para hacer cualquier trabajo que nos toque hacer 12 pantorrillas 12 ejercicios de pantorrillas de cada pierna como ven aquí agarro con una pierna de la otra una de las piernas la amarro y hago pantorrillas luego agarro y hago de la otra todo sucede vamos 1 2 3 que van 2 no es un ejercicio que necesita mucho esfuerzo físico tampoco pero necesita estar preparado para o preparada para lo que viene en el día entonces estar preparado no si hay un esfuerzo fuerte ya ejercite ejercicio puedes hacerlo en la mañana o la noche falta una serie de 12 pantorrillas de cada pierna como ven me estoy agarrando de uno de la de la de los cuadros de la puerta ok para no caerme agarro de donde se pone la puerta el cuadro de la puerta y no me caigo entonces si yo lo hago así lo hago al aire sin agarrarme de nada tengo la posibilidad de caerme entonces me agarro de algún lado lo importante no es hacer en una serie 50 100 300 300 flexiones 300 abdominales eso no es lo más importante sino hacer pocas flexiones en una serie pero varias series así el músculo empieza se engrandece el músculo y luego en el descanso ahí se van rompiendo la las fibras del músculo durante el ejercicio y en el descanso vuelve a reacomodarse luego 30 segundos más tarde vuelve a hacer para que se rompa las fibras de nuevo y el músculo va creciendo esa es la forma para entrenar tanto en gimnasio como por tu propia cuenta esto podría llamarse como un tipo de ejercicio calistenia como calistenia no estoy usando máquinas de ejercicio sino simplemente estoy haciendo ejercicio por mi cuenta sin máquina eso es calistenia así que también lo pueden combinar con bíceps tríceps si tienen alguna mancuernas pero así como se los acabo de mostrar así lo pueden hacer diariamente lunes a viernes sábado domingo descanso nos vemos experts gracias chau mucha